Yo de noviembre del 2008, yo le hice un petitorio, fui hasta el Ministerio de Justicia, entonces era Aníbal Fernández, el ministro, le hago un petitorio, lo tengo en casa firmado y pedí una reunión nada más para que nos puedan brindar justicia, porque en ese momento la fiscal Giacobuzzi, la que dijo que mi hermano se había ido de joda con los otros dos chicos, que por eso no estaban, ella lo aseveraba a eso, y estaba la camioneta quemada, un arma, una corredera. ¿Una fiscal decía que tu hermano se había ido de joda con los otros? Sí, no, me lo dijo solo, se lo dijo a la mamá de Lopoldo Vina, se lo dijo a Solán Bellone, la esposa de Forza. Ella después se declara incompetente y habíamos quedado sin fiscal. Entonces fuimos a pedir justicia, el doctor Pierri me asesoró, me dijo anda a pedirle al ministro, el ministro nunca me atendió ni nadie del gobierno. Una vez sola el ministro Randazzo, un secretario me atendió y dijo que iba a colaborar o interceder a ver si me podían atender. Pero esa es la única ayuda. La única. Yo entendí, como digo, como era un tema de narcotráfico, digo, dirán, él es hermano de un narcotraficante, es hacia esa familia, no lo tenemos que escuchar, pero realmente no fue así.